Hemos mantenido una reunión en el transcurso de esta negociación paritaria con el sindicato en el Ministerio de Trabajo. Se siguen barajando y hablando de algunas alternativas para tratar de acercar posiciones. Nos hemos dado unos días también para nosotros también trabajar este tema con el señor Intendente, que es en definitiva quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión en última instancia. Y bueno, sin adelantar mucho más que eso, es que seguimos trabajando con un buen diálogo con el sindicato y esperando que se pueda evitar algún conflicto pensando siempre en la responsabilidad que nos cabe a nosotros no solamente de cumplir con el empleado municipal, sino también la responsabilidad del manejo de los fondos públicos que son producto del sacrificio del contribuyente y que es la otra pata de esta cuestión en cuanto a las posibilidades concretas en lo financiero, en lo económico, para después poder entrar en un esquema de cumplimiento del compromiso. ¿Se puede clarificar justamente la propuesta del Ejecutivo? La propuesta del Ejecutivo es en concreto un 6% de recomposición que acumulativamente, si tomamos desde octubre, llegaría alrededor de un 34,5% o 34,6% de lo que sería la recomposición final de este año. ¿Esta es la misma propuesta de la última reunión que tuvieron? ¿No se mejoró desde el Ejecutivo? Bueno, estamos viendo la posibilidad de buscar algún tipo de acercamiento. Tampoco es la posición del sindicato en cuanto al 12%. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Estamos con algunos puntos ahí trabajando a ver qué factibilidad y qué posibilidad podríamos tener nosotros. Aunque hoy lo factible de lo trabajado hasta acá es los 6 puntos que habíamos manifestado, pero quisimos creo que de ambas partes dejar todavía el espacio para poder trabajar y como decía, evitar el conflicto que en definitiva termina perjudicando siempre a sectores más vulnerables de la sociedad, un paro municipal. El miércoles que viene, ¿podría haber una mejora, aunque sea en un punto de esta propuesta que es la misma de la última reunión? Estamos trabajando a ver si eso puede ser factible. Estamos trabajando, Jorge. Son pocos días hábiles porque tenemos justo el lunes un día feriado, pero creo que tenemos el fin de semana y un par de días para trabajar. Y esto en definitiva, vuelvo a repetir, es una decisión que toma en última estancia el señor Intendente, que justamente el día de mañana o veremos hoy si tenemos tiempo, de ponerlo al tanto un poco de los avances y las conversaciones que hemos tenido. Sí, estaría dentro de lo que tenemos, pero bueno, hay algunos municipios que han estado por encima de esos porcentajes, también Bahía Blanca, Valcarce, pero bueno, yo creo que es un tema local, está así en el contexto de lo que ha pasado en la provincia, también de los incrementos que se han dado desde el punto de vista de las propuestas salariales a nivel provincial, oficiales, en las distintas áreas, y bueno, es todo un contexto que también nosotros tenemos que manejar para tomar una decisión, los índices de inflación, en fin. Pero más que nada es la propuesta que realmente se pueda cumplir, que eso es lo que más nos importa, para no después caer en otro tipo de situación que genera otro tipo de problemática. ¿El diálogo es netamente salarial o se ha hecho algún otro tipo de planteo desde el sindicato? No, no, salarial, el tema es básicamente la propuesta salarial. Después hay otro tema que siempre se trabaja día a día con el sindicato, pero no en la mesa de diálogo del Ministerio.